Que lo que, yo soy el Florek, yo, ah, this, yeah Si no eres de mi coro mejor evites Ross Hablan de party de frente no me conoces Si ellos supieran lo que tengo abajo el boss Que estoy criado con el Coden de los dos Si no eres de mi coro mejor evites Ross Hablan de party de frente no me conoces Si ellos supieran lo que tengo abajo el boss Es que estoy criado con el Coden de los dos Tú eres rebote, mi coro son top o pot Si las ratrillo van a suena como un pot Ellos son gandhi y al final se ponen corta Nunca le de valor cuando el corazón late Me siento en el mismo contento Dito ustedes dividen Yo sigo siendo humilde Aunque lo mío ya me lo busqué Muchos me quieren más, lo sé Pero yo no me dejaré Aquí sigo joseando, loco, pa' poder vencer Atrás de la corona, si yo ando atrás de ese trono No digo que soy el mejor, pero sueño con celos Muchos que se curaban cuando yo estaba pequeño Pero aquí sigo plantao' y luchando por mi sueño Normal, ya no confío en nadie, es solo en mí Y en papá Dios, que es quien cuida de mí Normal, ya no confío en nadie, es solo en mí Y en papá Dios, que es quien cuida de mí Si no eres de mi coro, mejor evite el rosa Hablan de party, de frente no me conocen Si ellos supieran lo que tengo abajo el boss Que estoy criado con el toden de los dos Tú eres rebote, mi coro son top o pot Si las ratrillo van a suena como un pot Ellos son gantes y al final se ponen cortes Nunca le dé valor cuando el corazón late Casi toda la noche yo oigo voz Que me dice, Kilo, no le baje, ponle Yo sé que yo soy la esperanza de bloques No me limito, es que eso no va con el gante Yo, esto es más por amor que por dinero Es por amor que yo lo hago, la leyenda Dímelo ya, D.I.M.P. El Music, bebé Dani y Checo, la gente es mía Los que están fríos, dímelo Frank Te pegué, esto lo hice porque me identifico mucho con esto En realidad, Kilo, K Y el Music, produciendo 031 y movimiento Si ellos supieran lo que tengo abajo el boss Que estoy criado con el toden de los dos No, 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 no ¡Suscríbete!